Tengo longa, que ya no estoy gordo. No lo logré solo. Fui a Prevenims. Ahí me dijeron cómo evitar la obesidad y las enfermedades que ocasiona, como la hipertensión y la diabetes. Acércate a Prevenims. Juntos podemos prevenir la obesidad. Acude a la clínica que te corresponde. Recuerda, más vale Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto Mexicano del Seguro Social. La saturación del agua que tuvo este muro se inclinó un poco y los vecinos ya con antelación habían notado que había ciertos problemas. Entonces ellos mismos habían puesto unos puntales. Los puntales, como usted lo observó, están quebrados debido al movimiento que tuvo. Y de ahí la preocupación de los vecinos y la respuesta inmediata de parte de Protección Civil, de bomberos, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Delegación de la Mesa. Y familias de escasos recursos en colonias populares soportan las bajas temperaturas en casas de madera. Es el caso de residentes de la 3 de octubre. Edgar Iván Ceseña comparte la vivienda con sus padres, su esposa y su hijo, en la cual su vivienda tuvo algunos daños de último momento. Más o menos, pero sí estamos sufriendo algo de frío. ¿Tuviste un problema, un daño en tu casa de qué tipo? Sí, se transmitaba el agua por abajo de una pared y a él tuvimos que arreglarle y ya quedó ahorita. Por manejar en estado de ebriedad incompleta, un total de 1.016 personas fueron detenidas durante los últimos dos meses en los filtros de alcoholímetros que implementa la Policía Municipal en fines de semana. Así lo informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Julián Domínguez Arce. Dijo que de igual forma suman 1.600 infracciones bajo el mismo esquema por circular con aliento alcohólico en conductores que después del examen resultaron aptos para manejar, aunque con pocos grados de alcohol en la sangre. Las turnadas a la gente del Ministerio Público han sido 1.016 infraccionadas por aliento alcohólico alrededor de 1.600. El número se lo pasaremos completo de aliento alcohólico en el comunicado. Pero sí son 1.016 las presentadas por ebriedad. Hasta el momento la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California ha recibido unas 50 quejas sobre irregularidades en la presentación del servicio de salud. Así lo informó Rodrigo Robledo Sirva, titular de la dependencia. Informó que apenas va concurriendo el primer trimestre del año, por lo que han estado produciendo bastante actividad. Hemos atendido asuntos en general de diferentes actividades profesionales alrededor de 80 más o menos que tenemos ahorita en tránsito en dos meses y medio. Por el momento es todo en Unirradio TV Noticias. Pero recuerde que para detalles de estas y muchas más noticias puede visitar nuestro portal las 24 horas del día, unirradioinforma.com. Mi nombre es Lisette Razo, que tenga un excelente día. Unirradio TV Noticias. 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 Así que, ¡ay, no más! Te la dejo de tardía. ¿Pocha yo? Pues sí, un poquito, excuse me, please. Pero bueno, se me hizo muy curiosa la nota. Y sí, fíjate que tiene mucho sentido porque las personas bilingües estamos, se dice que estamos constantemente con los dos idiomas interpretando, recibiendo la información de nuestro entorno. Y eso simplemente, ese simple hecho nos da la capacidad de adaptarnos más fácilmente a nuestro entorno. Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con este estudio. Estás aquí en Círculo Rosa, tus voces amigas. Yo soy Adriana Pedrín y este es martes de Cucharaditas y Coaching. Hoy, el poder de la aceptación y descubriendo tu sombra. Ahorita que regresemos, Mari Carmen Valderas aquí estará. Quédate aquí. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. En Uniradio, estamos listos y preparados para llevar hasta ti. Detalle a detalle, las elecciones 2012. Somos los únicos en la región, con la capacidad de cubrir todos los ángulos. Radio, televisión e internet. No importa donde estés, seguro te mantendremos informado. Elecciones 2012, cobertura total multimedia. Solo con Grupo Uniradio. No basta con informar, hace falta analizar los hechos para llegar con la verdad al público. Las noticias mueven el mundo, con la experiencia comprobada del periodista Vicente Calderón. Los hechos cobran su justa dimensión. Uniradio TV Noticias, con Vicente Calderón. La inmediatez, serenidad y el sello inconfundible de la investigación. Lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Por Ubi Radio TV Las cantidades son útiles cuando las haces valer. Y todo esto para que tú, yo y más de 77 millones de personas podamos votar. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Cada cabeza es un mundo, y Uniradio gira alrededor de él. Desde nuestro lanzamiento hemos aterrizado importantes proyectos que hoy nos permiten ofrecerte el sistema de información y entretenimiento a través de la radio. La invasora, pulsar, la poderosa, radio hispana, Uniradioniforma.com, y Uniradio TV, canal 47 de Cablemas, Sistema Uniradio, tu universo de información y entretenimiento. Lánzate a San Felipe y disfruta de las playas cálidas del Mar de Cortés. Podrás practicar deportes acuáticos y encontrarás lugares ideales para andar en bici o cotrimotos. Visita el Valle de los Gigantes, un lugar mágico donde verán los cactus más grandes del mundo. No olvides utilizar tu tarjeta Sea Turista en tu Estado, que te otorga grandes descuentos en cientos de establecimientos. Empieza a disfrutar tu baja California. Yo soy turista en mi Estado. ¿Qué esperas para ser turista tú también? Entra a www.descubrebajacalifornia.com y vive México. www.visitmexico.com No nos conformamos con saber lo que sucede. En Uniradio TV nos importa conocer el porqué de la noticia. Para poder interpretar la realidad que vivimos, debemos estar donde se originan los hechos. Uniradio TV, descubra por qué pasan las cosas. Uniradio TV, la nueva alternativa informativa. Leer es reciclar mis pensamientos, es entender los pensamientos de otros. Es un acto de conciencia, pero lo fundamental es estar entusiasmado con lo que lees. Es como un nuevo amor. Porque cuando lees te imaginas, aprendes y además te diviertes. Diviértete leyendo. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. ¡Más variedad todo el día! ¡Conéctate con Shakira! ¡Bitbull! ¡Enrique Iglesias! ¡La música que más te gusta! ¡Los artistas de moda todo el día! ¡Pulsar 107.3! ¡Más variedad! ¡Música, promociones, conciertos, entrevistas y tus temas preferidos! ¡En el show de Mario Alberto por las mañanas! ¡El show más escuchado en Tijuana! ¡Pulsar 107.3! ¡La estación pop de Tijuana! Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. ¡Música, promociones, conciertos, entrevistas y tus temas! Tú eres la prisión y el prisionero Eres la celda y el carcelero Y también la libertad Abraza, entiende, perdona Tú eres lo que atraes Lo que rechazas Ambas cosas son reflejo de ti Y también Y también Y también La libertad Abraza, entiende, perdona Tu sombra Tu sombra Fuiste hecho así Que cuando lo oscuro se asoma Es porque estás parado en la luz Es porque estás parado en la luz Tú eres las muchas caras De la divinidad El testigo silencioso Son de los roles Son de los roles Que has venido a actuar Abraza, entiende, perdona Abraza, entiende, perdona Abraza, entiende, perdona Abraza, entiende, perdona Tu sombra Tu sombra Fuiste hecho así Que cuando lo oscuro se asoma Es porque estás parado en la luz Gracias por quedarte aquí Y en este espacio de Círculo Rosa Tus voces amigas Gracias también a Radio Hispana 1470 AM Que también nos puede sintonizar en tu auto Gracias Scooby por estar ahí en los controles Un beso y todo a nuestros radioescuchas definitivamente Y a Unirradio TV Y si conoces a alguien en el otro lado del mundo Por supuesto que le puedes invitar Y puedes unir a este cibercírculo Y hacer este círculo definitivamente más grande E invitarlos a que visiten unirradioinforma.com Y hagan clic Ahí nada más donde dice TV en vivo Así que ahí estamos Te decía que quise abrir con este video Que ya sabes que en otras ocasiones Lo he compartido también aquí Que una de mis especialidades Es la integración de la sombra Para mí ha sido elemental Como herramienta Para encontrar ese Para desarrollar Comenzar a cultivar Y a desarrollar Esa autocompasión Y autoaceptación ¿Por qué? Porque se trata de integrar Todo aquello Maricarmen Valderas Está aquí Para invitarnos A un taller De la sombra Compañeris Platícamelo Es uno de los muchos ejercicios Que vamos a trabajar en el taller A ver Me di a la tarea Desde que yo te escuché La primera vez Que hablaste de la sombra A donde A donde éramos compañeras De programa Y cuando tú hablaste De la sombra Yo me quedé en ese momento Como que What? ¿De qué me estás hablando? Me di a la tarea De ver y buscar Esa sombra En mí primero Cuando llego a encontrar La sombra Me doy cuenta Que la sombra Es la única Que me estaba alimentando Mi máscara Y que la máscara Es la única Que alimenta Mi yo Y que mi yo Es el que El que me lleva A mi ánima Y mi ánima A mi ánimos Y mi ánimos A mí mismo Y cuando yo logro Encontrar Y aceptar Cada uno De esos seis arquetipos Me lleva Al último arquetipo Al séptimo Que es la plenitud Ok Ahora Regrésate Y barajéamela Más despacio Ok Con bolitas y palitos Mamacita Que es la sombra Que es la sombra Deja tú la sombra Ahorita Ahorita vamos con la sombra Pero Te fuiste A la máscara Luego al yo Luego al ánimo Luego al ánimos Y luego a la plenitud A ver Me perdí en el camino Ok Perfecto La sombra La sombra Es el primer arquetipo Que tenemos Que debemos de trabajar ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué la sombra? La sombra Es la que te ayuda A reconocer Que es lo que tú Estás Rechazando De ti mismo ¿Cuántas veces Te has enfrentado A tu sombra? ¿Cuántas veces Te ha espantado Tu sombra? Estando tú Solo En tu casa En un lugar A donde estés En soledad Y de repente Entras a una habitación Y dices ¡Ay! ¿Qué es? Mi sombra ¿No? Entonces ¿Cuántas veces Te has espantado? ¿Te ha espantado Tu sombra? Ok Una vez que tú Identificas tu sombra ¿Y qué es lo que estás Rechazando de ti misma? Que para eso Por supuesto En el taller Vamos a hacer ejercicios Que nos conlleven A estar A ver cuánto Hemos alimentado Esa sombra O cuántas veces La hemos rechazado Porque a fin de cuentas Es eso ¿No? Y que todos Los arquetipos O lo que vamos A trabajar Que son siete arquetipos Según Jung Carl Jung Te vas a dar cuenta Que para poder llegar A la plenitud Que en este caso Es contactar Con tu ángel divino ¿Sí? Sin haber trabajado Esas ciertas situaciones Que te conllevan A las emociones No puedes definitivamente Tener un trabajo espiritual Que te conlleve A tener la esencia divina De contactar con tu ángel Con tu guía espiritual Y de haber ya sanado Diferentes situaciones Cuando tú no has aceptado Y trabajado la sombra La enfermedad principal Que te conlleva eso Es el cáncer Fíjate El cáncer El no integrar Primero identificar Revelar Abrazar Y como dice la canción De Matico Barrubias En su CD De Liberara Es el abraza Perdona Libera O sea abraza Entiende Perdona Lo que es tu sombra Y a mí nada más Me gustaría agregar Un poquito De que no es únicamente Lo que nos choca De nosotros mismos Sino que otra manera De poder revelar Y encontrar una de tus sombras Es ¿Qué es lo que te choca De alguien más? No lo vas a ver Si tú nada más Trabajas la sombra Porque de la sombra Viene la máscara ¿Sí? O sea la sombra Nada más te lleva A identificar Qué es lo que te da miedo Qué es lo que rechazas De ti Primero de ti ¿Sí? Sin fijarte Y sin darte cuenta Que es lo que estás rechazando De otras personas Ok Cuando tú rechazas Algo de ti Es cuando usas Las máscaras Por eso me fui A los siete A las siete fases ¿No? Exacto Ok Usas ¿Cuántas máscaras? Puede ser una Pueden ser dos Pueden ser diez Pueden ser mil máscaras Como el mismo Máscaras ¿No? Estarás de acuerdo Que una de las más comunes Las más famosas Las más populares Que usamos entre las mujeres Es la de la máscara De la linda Sí La chula hermosa Sí ¿Verdad? Sí Para esconder a la gente Oye, Maricarmen ¿Y nos vas a regalar becas? Por supuesto Que vamos a regalar Tres becas Tres becas ¿Cuándo es este taller? El taller Es este sábado En un hotel Muy conocido De aquí De la Ciudad de México Ya me fui a México Yo Bueno Ok Algún día Lo daremos por allá De aquí De la Ciudad de Tijuana Va a ser en un hotel Ya conocido El día 24 Inicia a las 10 de la mañana El taller es de 8 horas Aproximadamente Este taller Cuando yo inicié A darlo Lo daba en 4 horas Se me iba a 6 Después a 6 Se me iba a 8 Y ahorita estoy Contemplando 8 horas Que seguramente Se nos va a ir a 10 Todos los materiales Para esto Porque van A poder Elaborar Sus máscaras Y a trabajar Con las máscaras O la máscara Que en ese momento Estemos ocupando más Yo les pido De favor Que las personas Que vayan al taller Vayan Sin el menor maquillaje Posible Y si no Váyanse con todo Al cabo Que van a salir Sin maquillaje Y yo voy a agregar Un poquito más Que si vas a ir A este taller Que es el 24 de marzo En el hotel De un palacio azteca Muy grande Si vas a ir Ojalá que vayas Con la voluntad Y dispuesta A dejar Quien crees Que eres En tu casa Para revelar Quien realmente eres Aquí en este taller Muchas gracias Y aparte Te llevas El mensaje Personal De tu ángel Ah si Van a contactar Con su ángel Al final El último ejercicio Recuerden Que incluye Todos los materiales Incluye la comida El desayuno Y se pide Que vayan de blanco O con ropa clara Una cobija Y con toda La disponibilidad Del mundo Bueno Para detalles A que teléfono Se pueden comunicar 664-129-3548 664-129 35-48 48 Bueno pues Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno Quédate aquí Que ahorita regresamos Con el poder De la aceptación Y Becky Krinsky Que nos dé Cucharaditas En sus recetas Para la vida Quédate Ahorita regresamos Y llámanos 664-682-3450 619-688-2000 Para las becas Y también tenemos Boletos sorpresa Ahorita que regresemos Te platico Círculo Rosa Un programa Para compartir Experiencia Consejos Y buena vibra Entre mujeres Tú tienes Lo que hace falta Para ver lo que sucede En las próximas elecciones Federales De 2012 Conviértete En un observador Electoral Para mayor información Llama al 018004332000 Consulta Ife.org.mx O acude a la junta local O distrital de tu comunidad Lo que hace grande A un país Es la participación De su gente Ife Desde el lugar De los hechos Desde donde se origina La noticia Enfoque informativo Con Jaime Flores Veracidad Objetividad Y oportunidad periodística Síguenos De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Por mi radio TV Canal 47 de cable 124 digital Yo presumo Lo que no tengo Presumo Que no tengo panza Que no tengo longa Que ya no estoy gordo No lo logré solo Fui a Prevenims Ahí me dijeron Cómo evitar la obesidad Y las enfermedades Que ocasiona Como la hipertensión Y la diabetes Acércate a Prevenims Juntos podemos Prevenir la obesidad Acude a la clínica Que te corresponde Recuerda Más vale Prevenims Instituto Mexicano Del Seguro Social Unirradioinforma Punto com Toda la información local Nacional E internacional El equipo de Cholos Continuaba con el ataque Aquí José San Deportes Espectáculos Y entretenimiento En el sitio De mayor crecimiento En la región Unirradioinforma Punto com Entérate siempre Entérate primero Había una vez Una princesa Y un guerrero Que avanzaban Por un bosque A caballo Pero no contaban Con que un ser extraño Y peludo Los iba a estar siguiendo Por aquel bosque Y en el reino Decían que era mal Y peligroso Pero cuando lo vio El guerrero Sacó su espada Y sometió al lobo Ahora yo quiero leer Ahora yo quiero Ahora es mi turno Está bien tú Cuando compartes Con tus hijos Veinte minutos De lectura al día Ellos aprenden Imaginan Y además se divierten Diviértanse leyendo Cada cabeza es un mundo Y Unirradio gira Alrededor de él Desde nuestro lanzamiento Hemos aterrizado Importantes proyectos Que hoy nos permiten Ofrecerte el sistema De información Y entretenimiento A través de la radio La invasora Pulsar La poderosa Radio hispana Unirradioinforma Punto com Y Unirradio TV Canal cuarenta y siete De cable más Sistema Unirradio Tu universo de información Y entretenimiento En Unirradio Estamos listos y preparados Para llevar hasta ti Detalle a detalle Las elecciones dos mil doce Somos los únicos en la región Con la capacidad De cubrir todos los ángulos Radio Televisión E internet No importa donde estés Seguro te mantendremos informado Elecciones dos mil doce Cobertura total multimedia Solo con Grupo Unirradio Hola que tal Esto es parte de la información Más importante Generada hasta el momento En Unirradio TV Noticias Seis familias De la delegación La Mesa Tuvieron que dejar Sus viviendas O bien Habitar solo una parte De sus casas Ya que debido A las intensas lluvias Están a punto de derrumbarse Un muro de contención Aleñado a sus hogares El muro ya tenía problemas Para sostenerse Por lo que los vecinos Le colocaron Unos puntales Que no resistieron La abundante agua Que cayó Durante este fin de semana La saturación del agua Que tuvo Este muro Bueno Se inclinó un poco Y los vecinos Ya con antelación Habían notado Que había sido Problemas Entonces ellos mismos Habían puesto Unos puntales Los puntales Como usted observó Bueno Están quebrados Debido Al movimiento Que tuvo Y de ahí La preocupación De los vecinos Y la respuesta Inmediata De parte De protección civil De bomberos De la Secretaría De Desarrollo Social Y de la Delegación De la Mesa Y familias De escasos recursos En colonias populares Soportan las bajas Temperaturas En casas de madera Es el caso De residentes De la 3 de octubre Edgar Iván Ceseña Comparte la vivienda Con sus padres Su esposa Y su hijo En la cual su vivienda Tuvo algunos daños De último momento Más o menos Pero si estamos Sufriendo algo de frío ¿Tuviste un problema Un daño en tu casa De qué tipo? Si se transmitaba El agua por abajo De una pared Y a él tuvimos Que arreglarle Y ya quedó Por manejar En estado De ebriedad Incompleta Un total De 1.016 Personas Fueron detenidas Durante los últimos Dos meses En los filtros De alcoholímetros Que implementa La policía municipal En fines de semana Así lo informó El vocero De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Julián Domínguez Arce Dijo que de igual forma Suman 1.600 Infracciones Bajo el mismo esquema Por circular Con aliento alcohólico En conductores Que después del examen Resultaron aptos Para manejar Aunque con pocos grados De alcohol En la sangre Turnadas A la gente Del Ministerio Público Han sido 1.016 E infraccionadas Por aliento alcohólico Alrededor de 1.600 El número Se lo pasaremos Completo De las Aliento alcohólico En el comunicado Pero si son 1.016 Las presentadas Por realidad Hasta el momento La Comisión De Arbitraje Médico Del Estado De Baja California Ha recibido Unas 50 quejas Sobre irregularidades En la presentación Del servicio de salud Así lo informó Rodrigo Robledo Sirva titular De la dependencia Informó Que apenas Va concurriendo El primer trimestre Del año Por lo que Han estado Produciendo Bastante actividad Vamos por el segundo Mes y medio Del año Hemos atendido Asuntos En general De diferentes Actividades Profesionales Alrededor de 80 más o menos Que tenemos ahorita En tránsito En dos meses Y medio Por el momento Esto es todo En Unirradio TV Noticias Pero recuerde Que para detalles De estas Y muchas más Noticias Puede visitar Nuestro portal Las 24 horas Del día Unirradio Informa Punto com Mi nombre Es Lisette Razo Que tenga Un excelente día Ponle a toda hora Y 94.5 La invasora Y hombre compadre Habítate el mañanero Aquí con tu convención Por la mañana Todos los días Síguele con la pareja Más explosiva Tú nos conoces Andamos más desandados Que nunca Y para que no se note La miseria Aquí está su compa El bronco Por la invasora 94.5 La invasora La estación Que prende la raza Con los locutores Más fregones Y las rolas Más picudas Círculo Rosa Un programa Para compartir Experiencia Consejos Y buena vibra Entre mujeres Y ya regresamos Aquí a Círculo Rosa Tus voces amigas Gracias por quedarte Aquí ya sea A través de Unirradioinforma Punto com Unirradio TV O Radio Hispana 1470 O por supuesto Los programas Quedan grabados A través de nuestro Cibercírculo Lo que me gusta Llamar el reality De las De Círculo Rosa Porque se queda Grabando Durante los cortes Comerciales Yo soy Adriana Pedrín Tu coach integral Y hoy estamos Regalando Varias cositas Tenemos varios Regalos para ti Llámanos al 619-688-2000 664-682-3450 Y a través del Mundo de Facebook Círculo Rosa Tus voces amigas Estamos regalando Hoy Dos boletos Para El ambulante Gira De documentales 2012 Del 16 al 22 De marzo Con la proyección De más de 80 Documentales De 24 países Las primeras Dos llamadas En este momento Ganan su par De boletos Si estás viendo La repetición No vayas a llamar Ahorita Las primeras Dos llamadas Ganan su par De boletos Esto es Para Los documentales La gira De documentales 2012 Del 16 al 22 De marzo Aquí en Tijuana Bueno pues Lo prometido Es deuda Y te decía Que está aquí Becky Krinsky Ella es fundadora De lo que es El concepto Y el sitio Y la filosofía De vida Me gusta decir Que es Recetas para la vida Bueno yo cuando la conocí Que te puedo decir Vi recetas Y dije Ay tiene que tener Cucharaditas Por allá fuerzas Y inmediatamente Hicimos click Y me da mucho gusto Porque también Nos une Aparte de las recetas Y los ingredientes Para proveer Las herramientas Para las mujeres Para las personas En general Para que mejoren Su calidad de vida También nos une Un evento Muy pero muy especial Que para mi En lo personal Fue trascendental En mi vida Y quiero saber A ella como te fue Becky Bienvenida Hola como estas Muy bien Muy bien Bienvenida Círculo Rosa Ya se nos hacía tarde Que no estuvieras aquí Oye Platícame Que estuviste En el Auditorio Nacional De México City ¿Sabes qué? Igual que tú Sí, sí, sí Ya sé Ya sé ¿Cómo te fue? Te voy a contar Platícamelo todo Para empezar Nada más estamos tú y yo Este Me tocó abrir el evento Abriste Y este Este evento Hacemos la Para participar A nuestras Radioescuchas Y televidentes Y cibernautas Por supuesto Es un evento Que se hace a través De retosfemeninos.com Que si no eres parte De retosfemeninos ¿Qué esperas? Se te hace tarde Y también a través De mujercísimas Por supuesto Que este evento Se hace anual Para celebrar El Día Internacional De la Mujer Y se hace en el Auditorio Nacional de México Platícamelo Entonces abriste el evento Solamente Solamente van 10 mil mujeres No más Es importante Es algo íntimo Es muy chiquito Es nada más 10 mil No cabe una persona más Sí Petit comité Mira La verdad es que Por supuesto Que yo iba Diciendo Híjole A mí no me imponía El auditorio No me imponía El tema A mí me imponía El número 10 mil O sea decía Es muchísimo Y Y Curiosamente Tú sabes que México Lindo y querido Que lo amo Con toda mi alma Tú eres originaria de ahí Yo soy chilanga O sea No nada más mexicana O sea soy chilanga Aquí lo dice Así transparencia Y Resulta Que Soy güerita Y Y bien Transparente ¿Verdad? Entonces me dice Silvia Becky Vente despintada Llega Llega Sánchez Alcantar Llega despintada Y por supuesto Aquí va a haber maquillista Va a haber peinadora Y tú vas a quedar Hecha una muñeca Dije Más de lo que estoy Dijiste Dije Beautiful Como soy gringa Ya se me quitó Lo chilanga Para los que no les caiga bien No se preocupen Porque la verdad Es que ya no soy Al cuarto para las nueve Yo ya estaba en el auditorio Por supuesto Que estaba en pants Y estaba destintada Parezco papa pelada Son nueve y media Son cuarto para las diez ¿A qué hora haces tu presentación? A las diez Santo Y no llega nadie Yo dije ¿Cuarto para las diez? Sí, dije Mire Finalmente Ya llegó un momento Que me comenzó A entrar la simpleza Y dije Pues qué Si no me maquillo Entro en pants Y digo Que esa es la presentación O sea Ya llegó un momento De misteria Trabajas con lo que tienes Y dije Me voy a ir a maquillar Yo y comienzo a maquillarme Y dije Bueno Total Como salga Salió El problema es que traía el pelo chino Y grifo Dije No tengo secador de pelo Y no tengo cepillo redondo No vine con esas cosas Gracias a Dios Y a todos los santos Llegaron las maquillistas Como cuarenta y cuatro minutos O segundos antes del evento En donde yo me presentaba Yo ya estoy oyendo Que Silvia está hablando Que está hablando el otro Y yo digo O sea No la voy a librar Entonces Total Por supuesto que La libré Pero en el momento Que llegué Al escenario En vez de poder disfrutar Y entrar Como Juan Gabriel No, no, no Como Juan Gabriel No, no, no Porque se dio el patatus Bueno Y como Luis Miguel Y como Como el María Chivalgas Como quien Como Madonna O sea Yo quería entrar así ¿Cuál? Entré Echa la mucha Echa la madre O sea ¿Qué te puedo decir? Es más Sentí que tenía el cepillo redondo Aquí pegado No me dio tiempo de hacer Limpiar y decir Disfruta el momento ¿Cuál momento? ¿Cuál lo que quería? Era en fría y a saliente Y quiero compartir Invitar a las televidentes Y radioescuchas Que vayan a RecetasParaLaVida.com Y que vean el video De tu parte de tu presentación Ahí en RecetasParaLaVida.com Porque ahorita Que me estás diciendo eso Yo dije Guau O sea Que bien la maquillaron Y te ves muy peinada No, no, no No más porque nos dices Eso te creemos Y creo que es una anécdota Muy bonita que contar Porque Te voy a contar De repente Ya estoy adentro del escenario Y me volteo y digo Ok Y en eso dije Ay Esto se parece a lo que yo hago En San Diego Y te digo Algo El escenario está igual Al que yo hago Y la gente Igual Y de repente Ni me di cuenta Si era el auditorio Si era Rancho Hills Church O si era Nada Me sentí en mi casa Pero en mi casa de verdad Y te digo algo Me divertí Me divertí De esa edad Guau Y Muy orgullosa me siento Porque Obviamente Es media hora Que se me fue Como tres minutos No tuve que ver Un segundo El libreto El guión Todo Me iluminé Me iluminaron Todos los Descargar Y te digo una cosa Era hablar Y compartir Y ver a la gente Encantada Y al final Obviamente Que me sobraron Cuatro minutos Que eso nadie sabe Pues ahorita aquí No nos sobra Ni un segundo Porque espérame Nos vamos a ir A un corte comercial Y ahorita nos sigues Platicando Y también Queremos que nos des Una receta Para la aceptación Es fresquecita Te la acabo de hacer Perfecto Está recién salida Del horno Para saborearla Aquí en Círculo Rosa En este martes De cucharaditas Y cauchín Quédate aquí Ahorita regresamos Círculo Rosa Un programa Para compartir Experiencia Consejos Y buena vibra Entre mujeres ¿Quieres saber Que te ofrece El panorama económico? Hablemos de ti Desarrollo empresarial De Tijuana Con Monique Casellas Y Sergio Arturo González Con la participación De los empresarios Más reconocidos De la región Hablemos de ti Martes y jueves En punto De las nueve De la noche Y su repetición Lunes a viernes A las cinco De la tarde Solo por Unirradio TV La nueva alternativa Informativa Me ha tocado mucho Leer la verdad A través de mi trabajo Me echa a volar La imaginación Hombres necios Que acusáis A la mujer Sin razón Me encanta Ser Juana Porque al leer Te diviertes Imaginas Y además aprendes Diviértete leyendo Consejo de la comunicación Voz de las empresas Unirradioinforma Punto com Toda la información Local Nacional E internacional El equipo de Cholos Continuaba Con el ataque Aquí José San Deportes Espectáculos Y entretenimiento En el sitio De mayor crecimiento En la región Unirradioinforma Punto com Entérate siempre Entérate primero Y ahora la carrera Estelar El Suela Sánchez Se despega rápidamente De todos sus contrincantes Y al parecer Va a ser tiempo récord Vea nada más Qué porte Qué velocidad Pero qué pasa Qué está haciendo El Suela Sánchez Está regalando la carrera Está dejando atrás Todo el esfuerzo Toda la preparación Termina lo que empezaste Si tramitaste O actualizaste tu credencial Ve a recogerla en el módulo del IFE Donde la solicitaste Antes del 31 de marzo Para que puedas participar En las próximas elecciones Lo que hace grande a un país Es la participación De su gente IFE No nos conformamos Con saber lo que sucede En Unirradio TV Nos importa conocer El porqué de la noticia Para poder interpretar La realidad que vivimos Debemos estar Donde se originan los hechos Unirradio TV Descubra por qué pasan las cosas Unirradio TV La nueva alternativa informativa Si comes en exceso No haces ejercicio Y no tomas agua Te puede dar un impacto Es en serio La obesidad te quita años de vida El gobierno federal promueve acciones Para combatir la obesidad Y el sobrepeso Acuda a Prevenims Por lo menos una vez al año Ahí te orientaremos Sobre la dieta Y el ejercicio Que debes hacer Más vale Prevenims Vivir mejor Gobierno federal Más variedad todo el día Conéctate con Shakira Pitbull Enrique Iglesias La música que más te gusta Los artistas de moda Todo el día Pulsar 107.3 Más variedad Música Promociones Conciertos Entrevistas Y tus temas preferidos En el show de Mario Alberto Por las mañanas El show más escuchado en Tijuana Pulsar 107.3 La estación pop de Tijuana Yo presumo lo que no tengo Presumo que no tengo panza Que no tengo lonja Que ya no estoy gordo No lo logré solo Fui a Prevenims Ahí me dijeron Cómo evitar la obesidad Y las enfermedades que ocasiona Como la hipertensión Y la diabetes Acércate a Prevenims Juntos podemos prevenir la obesidad Acude a la clínica que te corresponde Recuerda Más vale Prevenims Instituto Mexicano del Seguro Social Círculo Rosa Un programa para compartir experiencia Consejos Y buena vibra entre mujeres Música Qué bueno que te quedaste aquí Con nosotras en Círculo Rosa TV Gracias por estar aquí Hoy en este martes De Cucharaditas y Coaching Yo soy Adriana Pedrín Y estamos hablando Con Becky Krinsky Ella es licenciada En la educación Y estábamos compartiendo Lo que es Lo que fue la experiencia De hablar Y en el Auditorio Nacional de México Y que saliste Pero si echa la mocha Para Para Al escenario Etcétera Y te estoy invitando Para que vayas a su sitio Para que veas el video En recetas Para la vida Punto com Está fantástica Yo dije Mira que bien le quedó el pelo Ay mira que bueno Ay que bien la maquillaron O sea no más Así que tienes un poquito De la historia Te recuerdo también Felicidades a las personas Que llamaron Y se ganaron Este par de boletos Para La serie de documentales 2012 Documentales Ambulante Aquí en Tijuana Y también te recuerdo Las tres becas Para el taller De Maricarmen Valderas Descubre tu zona Tu sombra Perdón Descubre tu sombra Y a través de Y conoce tus máscaras Y también contactando Un mensaje personal De tu ángel Oye Becky Entonces platícame Tenías cuatro minutos Y también tenemos Que darle seguimiento Porque el tiempo Se nos Pero si se nos come Así es Una receta Para la aceptación Por supuesto Quiero que sepas Que la aceptación Esta receta Bueno Sé que tengo Muy poquito tiempo Y te prometo Que vamos a acabar Con la receta Pero yo quiero Contarte algo Que me pasó Muy impresionante Cada receta Que yo hago Viene acompañada De una historia La historia Tiene que ser real Entre más real Es la historia Más auténtica Es la receta Entonces cuando Tú me hablaste Me dijiste Quiero hacer algo De la aceptación Dije va Porque la verdad Hablamos mucho De términos Como la aceptación La felicidad El amor Pero es muy difícil Saber de qué Estás hablando Si no lo sabes Definir Es tan fácil Como en términos De las recetas Para la vida No puedes ir Al supermercado Y comprar jengibre Si no sabes cuál es Entonces lo mismo Pasa con Con estos términos Gigantes Que además son tan usados Que todo el mundo Los conoce Y los quiere vender Sin ni siquiera saber Cómo se venden Les voy a contar Una historia Tremenda Porque la verdad Está tremenda Y esa es la inspiración De esta receta Fui a ver una amiga mía Que se murió su papá Cuando le fui a dar el pésame Subió una persona Que yo en mi vida Había visto Platicando de la nada Como siempre nos sucede A las mujeres Y como siempre sucede Cuando estás en la cocina Que siempre es cuando Cuando platicas Los mejores chismes Y las mejores cosas Porque la cocina Tiene un sabor íntimo Delicioso Y por eso me encanta Tanto recetas para la vida Me dijo esta mujer Fíjate que mi mamá Quedó viuda Desde los 42 años Y nunca se volvió a casar Toda la vida Se trató Trató de ayudar A todo mundo Sobre todo a mí Y a todos Y fue una mujer Buenísima Tengo dos años O un año Más que nada Que estoy Muy Muy harta De estar con mi mamá Porque mi mamá Está muy víctima Y no puedo con mi mamá Y entonces pues ya tomé Estoy tomando cursos Y estoy yendo a terapia Y tomé el curso de la ansiedad No sé si has oído Del psicólogo Ese que te hace Que te pegues acá Y acá Y acá Y después fue A no sé dónde Y finalmente Acabó con una psicóloga Genial Que me encantaría No verla en mi vida Nunca Y les digo Por si a ustedes les pasa ¿No? Y esta psicóloga genial O sea que yo creo Que va para el premio Nobel Le dijo a la muchacha Estas siendo sarcástica ¿Eh? No No Lo que te sigue Que luego Le dijo ¿Sabes qué? Si tú no puedes manejar Ahorita a tu mamá Es tu tiempo Tú relájate Y aléjate Y tú espera Cuando tú puedas Manejar a tu mamá Porque te está causando Estrés Te está causando Ansiedad Y esto realmente No es bueno Para ti Ni para tu familia Tú tienes que ver Por ti Y por tus hijos Dije Guau Maravillosa la señora Vamos a aplaudirla Y le digo A esta mujer Mira Mira mi reina Yo a ti no te conozco Y como no te conozco No tengo que quedar bien Si yo fuera tú Yo mandaba la fregada A tu psicóloga Y te voy a decir Tres cosas Tu mamá te dio la vida Tu mamá estuvo contigo Cuando tú Tú la necesitabas Y te dio de comer Cuando tú Ni siquiera sabías Pedir de comer Si tu mamá Ahorita está En una época De la vida En donde no puede ser Lo que tú quieres que sea Donde no puede ser Lo que ella fue Si no está En otro trance Acéptala Acéptala como es Déjala de sufrir Y deja de querer A una mamá Que no es Tristemente El domingo Me hablan Y me dicen No me vas a creer ¿Te acuerdas de la muchacha Que le dijiste Hasta por la sopa? Le dije sí Dice ayer Atropellaron a su mamá Y se murió la señora Señores Esto es aceptación La vida Se va La vida no espera Y la vida No es lo que yo quiero Mi mamá No es lo que yo quiero Mi esposo No es lo que yo quiero Mis hijos No son lo que yo quiero La vida Es lo que es En el momento Que yo acepto La vida como es Yo tengo libertad Y hay una cosa Muy importante Que valga Mi sarcasmo Porque me he enfrentado Con muchos cursos Que voy Que dicen Bueno Para aceptar Hay que perdonar No No y no Y me quito el zapato Y se los aviento Así de no Y les voy a explicar Por qué El perdón Solamente se da Cuando alguien viene A pedirte perdón Yo sé Que esotéricamente Tú tienes que Pero vamos a hablar Del ingrediente Perdón Como la zanahoria Y la cebolla O sea Y del ingrediente Tiempo Porque tenemos Un minuto Exactamente Entonces no va por ahí Yo puedo perdonar A la gente Que me pide perdón Yo tengo que aceptar A la vida como es Porque yo perdonar A la vida Porque no es como Yo quisiera Me da Un 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 condimento Como De soberbia Como que yo No, no, no Soberbia Como que la vida Debería de ser Como yo quería Mi esposo Mi mamá Debería de ser Como yo quería Y por eso Las voy a perdonar Para poderlas aceptar Pero el perdón ¿No crees que es algo Que te das a ti? Para liberarte Que llegas un momento En tu vida En esa evolución De que dices Ya que voy a andar cargando Con estos resentimientos Y recuerdos Pero no es perdón Es aceptación Perdón Va ligado Y dejar de resistir Creo que también Que el antídoto Vas a tener que regresar Vicky Ni modo Vas a tener que regresar Nada más te quiero decir esto El antídoto Del sufrimiento ¿Estarás de acuerdo Que es la aceptación? Sí La aceptación Te da libertad Te da poder Te da un nuevo empiezo Miren No nos va a dar tiempo De ver la receta Pero mañana Va a estar en el sitio RecetasParaLaVida.com Y por supuesto Que ya sé Cómo llegar acá Así que no se preocupen Y lo más importante Es en Facebook Recipes for Life En inglés Pero es en español Pueden poner ahí Cualquier comentario Del programa Vamos a ver Voy a tomarme fotos Con la beba Para tomar fotos Y para que comenten Y ahí voy a subir Parte de la receta Saben que es una receta Importantísima No confundan Por favor Aceptación Con perdón Y un día Nos echamos Unas luchitas Órale Me encanta Dame un número Del 1 al 10 8 8 Ok No le entiendo Adriana Adriana Algo Te llevaste una beca Para el taller de Mari Carmen Y también Otro Otros dos números Cuatro Cuatro Ana Guadalupe de León Una beca Para el taller De Mari Carmen Y Teresa Escalante Teresa Escalante Un taller Una beca Para el taller De Mari Carmen Descubre tu sombra Conoce tus máscaras Becky Krinsky Recipes for Life Recetas para la vida Punto com Yo soy Adriana Pedrín Tu coach integral Y te espero Recuerda Que tienes una cita Para ir recuperando El poder de tu vida De Cucharadita En Cucharadita Hoy a las 7 pm Pacífico En la cucharadita Punto com Muchas gracias Muchísimas gracias Por compartir Este espacio Y regalarnos Un poquito de tu día Aquí a Círculo Rosa Tus voces amigas Becky Mari Carmen Muchas gracias Un beso Producción Un beso Y a ti donde quiera que estés Recuerda Que aquí Estamos en Unirradio TV Unirradioinforma Punto com Hasta mañana Círculo Rosa Un programa Para compartir Experiencia Consejos Y buena vibra Entre mujeres Unirradioinforma 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 ¡Gracias!